A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, que la gracia de Dios y su Padre esté con todos ustedes, señoras, señoritas y caballeros, aquí desde San Antonio, con la voz un poco entrecortada, acaba de caernos una tormenta de luvia grande y amenazan. Bueno, nos han dicho que si no es necesario, que no salgamos de la casa, porque hay inundaciones. Bueno, pues, ustedes, espero que todos estén bien, pues, oye, vamos a ver. Bueno, pues, el 1 de mayo es una fiesta, bueno, hoy podríamos hablar de tres cosas. Podríamos hablar de mayo, que es el mes de la Virgen, y hablaremos de eso. Podríamos hablar también de los niños, porque yo no sé si aquí en Estados Unidos, fíjate que yo no, fíjate que no me acuerdo, pero en México y en otros países de Latinoamérica, ese es el Día de los Niños. Pero además hoy es el Día de San José Obrero, una fiesta que la comenzó, me acuerdo cuando era yo chaval todavía, Pío XII, porque el día 1 de mayo, era cuando el comunismo estaba muy fuerte, ellos declararon el 1 de mayo el Día del Trabajo. Trabajo sin Dios, naturalmente. Trabajo socializado, trabajo humano, sin necesidad de Dios. Entonces, fue cuando el Papa Pío XII declaró este día, 1 de mayo, la fiesta de San José Obrero. Por eso pusimos ahí San José Obrero. O sea, moderno de trabajo. San José que trabajó para alimentar nada menos que al Hijo de Dios, el hombre y a la Santísima Virgen. De San José se podía hablar mucho, y ojalá tengamos tiempo, más tiempo. Yo soy personalmente muy devoto de San José. Y Santa Teresa decía, no le he pedido nada a Dios a través de San José que no me lo haya concedido. Es que cuando pensamos bien las cosas, ¿cómo le va a negar nada Dios a San José? Cuando lo escogió nuestro intercesor Jesús ante el Padre, quiero decir, cuando lo escogió para ser su Padre en este mundo. Para ser el Esposo de la Madre, de Dios. Ya sabemos, claro, lo santo que sería este hombre. El modelo para todos nosotros. Que cuando Dios escoge a una persona para un cargo, le da todas las gracias que necesita para ese cargo. Ahora, cuando Dios se decidió hacerse hombre, de la manera que todos conocemos, escogió a una persona para que hiciera de Padre en todos los aspectos, menos no engendrarlo. Y ese hombre fue San José. Ahora, imagínense ustedes, si ustedes estuvieran, y yo, si tuviéramos nosotros el poder, la oportunidad de llenar de cualidades a las personas que nos rodean, sobre todo a nuestros padres, ¿qué haríamos? No nos extraña, por eso nada, que cuando el ángel se presentó a la Virgen, dijera, llena de gracia. O sea, Dios se iba a encarnar y se iba a encarnar de esa mujer, su madre. Con todo el poder de Dios, la adornó, con todo el poder de Dios, con todas las virtudes que se puede poner en una mujer, en una criatura. Por eso la hicimos llena de gracia. No nos entienden nuestros hermanos separados protestantes, pero es porque no quieren. Porque cuando, por ejemplo, un objeto está lleno, es que ya no cabía más allí. Por ejemplo, tenemos un vaso, ese vaso está lleno de líquido, está llenísimo entonces, ¿no? Ya no se puede, ya no se puede meter más. Por eso se extraña que llamemos a la Santísima Virgen la Santísima Virgen. Pues claro, el ángel mismo le dijo, llena de gracia. Bueno, pero ahora viene San José, Jesús, Dios hecho hombre, nace en una casa. Su madre necesita un esposo, que haga de esposo de la Virgen y padre de él. ¿Cómo lo adornaría Dios a San José? La Biblia lo único que dice que era un hombre justo. Bueno, la palabra justo, en el contexto bíblico, significa que era un hombre santo, muy santo. Y lo vemos en la vida de San José. El matrimonio con la Virgen, bueno, con María, pues en aquel tiempo, los matrimonios los arreglaban los padres, los padres de ellos. Los dos eran de Nazaret. Tuvo que haber una inspiración de Dios para que se pusieran de acuerdo los padres de María y los padres de José para casarlos. Pues claro, ellos no sabían nada todavía de lo que iba a venir. Cuando nació la Santísima Virgen, San Joaquín y Santa Ana no sabían nada. Cuando nació San José, no sabemos el nombre de sus padres. Tampoco sabía que iba a ser esposo de la Madre de Dios y padre en este mundo de Jesús. Entonces, llega un momento en que a los doce años, más o menos, de la mujer, a los dieciocho, diecinueve, del hombre, según nos dice la Torah, la ley, hay que casarlos. Los escogían, el matrimonio en aquel tiempo no era como ahora. Era más bien un acuerdo entre los padres de ambos. Lo que quiere decir ya desde ahora, si pensamos, que lo mismo los padres de San José, que los padres de la Virgen, eran buenos, eran santos. Si no, de otra manera, no hubiera escogido a Dios, a esas parejas, para que naciera San José y naciera la Virgen de ellos. Llega el momento de que hay que buscar una pareja a la Virgen, a María, y una pareja a San José. Claro, no sabemos nada, el evangelio es muy corto. Ahora, vienen los evangelios apócrifos, esos evangelios que salieron en el siglo II, siglo III, más o menos, que nos cuentan una cantidad de historias. Porque sí es verdad que quisiéramos saber más, ¿no? Porque incluso el nombre de Joaquín y Ana no está en el evangelio, ni en los cuatro evangelios auténticos, sino que también está en los evangelios apócrifos. Apócrifos significa ocultos, que buscando información más, de esa que nos gusta a todos, lo escribieron algunas personas, comenzando en el siglo II, siglo III. Bueno, pues en uno de esos apócrifos habla de los padres de la Virgen, San Joaquín y Santa Ana. Pero no sabemos, y sabemos tampoco los padres de San José. Llegó un momento en que ellos se pusieron de acuerdo y vamos a casar a nuestros hijos. Así era entonces la costumbre y la ley judía. Y entonces venían el primero, en hebreo, es el compromiso y el matrimonio. Se hacían el compromiso, o que ducicen un año antes del matrimonio. Sin embargo, sin embargo, ya con el compromiso, ya eran esposo y esposa. Pero no vivían juntos. Bueno, entonces vienen los libros apócrifos. Voy a decir esto porque es interesante saber todas estas cosas, ¿no? Y como no decía mucha información en los libros auténticos, pues dijeron, dicen esto. Viene en el siglo III, uno de los evangelios. Dice, vivía, la Virgen, vivía en el templo del Señor y vivía como una paloma. Y recibía el sustento de la mano de un ángel. Cuando tenía doce años, los sacerdotos del templo se pusieron de acuerdo y dijeron, ya es hora de casar a la que va a ser madre de Dios. Ese relato, como está escrito después de los evangelios, ya presume que Dios no iba a ser engendrado por un hombre. Tenemos que buscar un compañero, en otras palabras, a la que es la madre de Dios, que un ángel alimentaba todos los días en el templo, vestida de púrpura y seda. Nada de eso es verdad, claro. Entonces, ¿qué hicieron? Mandaron un aviso a todos aquellos pueblos de alrededor de Judea, diciendo, buscando a hombres mayores, todos viudos, para que fuera el compañero de la niña virgen, 22 años. Pero, claro, entonces vinieron todos y llegaron al templo. Como caminaban siempre, traían un bastón con ellos y al llegar al templo dijeron los sacerdotes, pero, ¿y cuál de estos? Entonces, el sumo sacerdote se le ocurre decir, a ver, pongan el bastón que traen, póngalo sobre el altar. Y ponen el bastón sobre el altar. Y faltaba el de José. No pasó nada, poniendo los otros bastones. Pero llegó el de San José y entonces salió una paloma del bastón y un lirio. ¿Ven? Por eso van a ver, vamos a ver que le ponen a San José en un palo un bastón con un lirio y viene de ahí, de la tradición. Nada de eso pasó, claro. Entonces se dieron cuenta que decían, este es al que Dios escoge para ser el marido de la que va a ser la madre de Dios, San José. Todo eso es leyenda, no es verdad. Pero lo que sí es verdad es que nos tenemos que dar cuenta la riqueza interior de este hombre que iba a ser nada menos para el hijo de Dios, o sea, lo mismo que nuestros padres para nosotros. la Biblia solamente dice que es justo, justo lo incluye todo. Viene el matrimonio, los padres se ponen de acuerdo y cada uno aporta, lo único que podría aportar San José, lo más probable es sus manos jóvenes de carpintero y la Virgen pues algo de ropa. Se casan, no se casan, el compromiso consistía alrededor de los vecinos de decirse las palabras más o menos como las nuestras, ahora en el matrimonio, que es el contrato, ¿verdad? Más o menos como las nuestras. Y decían exactamente estas palabras. Te tengo, a ver, he aquí que tú eres mi prometida, porque acuérdense que primero venía el compromiso y después el matrimonio, ¿no? He aquí que tú eres mi compromiso, le diría San José a la Virgen, he aquí que tú eres mi prometida. Entonces le entregaba unas monedas. De ahí vienen las arras de nuestro matrimonio, de esa tradición judía. Como queriendo decir, yo me encargo de buscar el pan nuestro de cada día. Se la dejaba de realizar sobre las manos de ella. y después ella, la Virgen, diría he aquí que tú eres mi marido y que yo soy tu esposa. Eso era. Al año venía el matrimonio. Pero claro, en ese año pasó mucho. Después de que se habían comprometido a casarse se aparece el ángel y ya sabemos la anunciación vas a ser la madre de Dios. Ella, muy adulta en sus preguntas, le pregunta cómo puede ser esto. Ella conoce la historia base del Espíritu Santo para que veas que en un año imposible tu prima Isabel que es una persona anciana está embarazada. Oye, entonces la Virgen dice las famosas palabras y aquí la esclava del Señor hagas en mí según tu palabra y se va sin decir nada ni a sus padres ni a San José se va embarazada porque cuando llegó a la casa de Santa Isabel dijo Santa Isabel ¿de dónde a mí que venga la madre de Dios a verme? Desde que tú entraste el niño que tenía Isabel comenzó a saltar de gozo. o sea que la Virgen iba ya embarazada nada había dicho a San José y nada había dicho a sus padres. Santa Isabel da luz y se vuelve la Virgen se vuelve la Virgen a Nazaret naturalmente después de tres meses se notaría posiblemente que estaba embarazada en una persona como esa. ¿Y ahora? ¿Qué pasa? Para que nos demos cuenta la clase de hombre que era San José no reaccionó con búsqueda no reaccionó menos con malos modos ni insultos ni nada de eso y ahí es lo que se llama la noche oscura del alma cuando en la vida no sabemos qué hacer. ¿Qué hago yo? Se preguntaría José María no me pudo traicionar sin embargo está embarazada. Me imagino que al verse por primera vez cuando la Virgen volvió de ahí de ahí Carín que era el pueblo donde estaba Isabel San José se dio cuenta María la Virgen Santísima bajó la cabeza ¿por qué no le dijo nada? y claro para nosotros ahora en el siglo XXI que sabemos todo lo que es la encarnación el ángel que habla etcétera pues nos parece fácil ¿eh? pero dice un padre de la iglesia San Juan Cristóstomo dice pero le hubiera creído si San José mirándola ya embarazada ella hubiera dicho mira José es que esto es de Dios claro pero es que entonces no es ahora había las profecías pero eran las profecías que para la gente del pueblo no las conocían ahora nosotros las conocemos porque sabemos de dónde vienen y ahí viene la noche oscura del alma ahí viene el momento en que San José no sabe qué hacer pero está claro como santo que era no reaccionó con buscar con malas palabras con amenazas no reaccionó de esa manera sino como un santo no dijo nada yo creo me imagino que iría a hablar con Santa Ana y con San Joaquín y le diría se han dado cuenta ¿no? que María está embarazada pues no no es mío no no es tuyo no no es mío y se lo diría a sus padres y aquellas familias pasaron por una tragedia interna pero otra vez ¿por qué la Virgen no les explicó? y dice San Juan que el Sérzamo ¿la hubieran creído? y aquí es donde viene el primer punto fuerte de esta charla la Virgen dijo y se dijo esto es de Dios si es de Dios Dios tiene que hablar la fe ¿no? pero claro y mientras Dios habla pueden darse cuenta no nos dice la Biblia pueden darse cuenta que la gente del pueblo se dio cuenta de que la Virgen estaba embarazada ahora como se habían desposado ya pues posiblemente no era costumbre que no vivieran juntos o que vivieran juntos hasta el matrimonio pero podían hacerlo y no me extrañaría de nada que algunas mujeres irían donde compañeras aquí del pueblo irían donde estaba San José y le dirían le darían la enhorabuena porque ya iba a ser padre no se extrañen eso es normal San José ahí ahí vemos la santidad de él se calla no dice nada por otra parte se da cuenta que María no pudo haber hecho un adulterio cometido un adulterio eso es lo que se llama la noche oscura del alma no entendemos no entendemos lo que está pasando pero sin embargo la fe les decía si esto es de Dios Dios tiene que hablar pero ¿cuánto tiempo pasó? pasó un tiempo porque nos dice la Biblia fíjense si era santo este hombre que San José dijo no entiendo nada de nada pero María no me pudo traicionar entonces que caiga la culpa sobre mí si lo hubiera reportado como mandaba la ley era hubiera muerto según lo que mandaba la Biblia el Antiguo Testamento una adultera la hubieran matado a pedradas San José ahí vimos la santidad de él acuérdense nosotros ahora decimos sí pero es que él no sabía él no sabía nada la Biblia no le dice nada podía haber estallado en gritos de cólera podía haber que se yo lo que hubiera hecho él se calla y fíjense la santidad de este hombre y dice no puede ser que no entiendo nada pero no puede ser que María me haya traicionado y haya traicionado a Dios no puede ser que decide abandonarla de esa manera imagínense lo que significaba esto él iba a ser el culpable sobre su espalda iban a caer todas las maldiciones de la gente de aquel pueblo y de otro pueblo que hubieran dicho es un irresponsable es un malo es un mal marido es no es hijo de Dios dejas a la mujer embarazada y la la abandona y San José sabía eso sin embargo él sabiendo eso prefirió decidir eso que me echen la culpa a mí por irresponsable porque yo acusarla no la puedo acusar porque María es inocente no entiendo nada de nada bueno piensen en esto claro repito otra vez a nosotros nos traiciona la historia porque estamos ya sabiendo todo lo que pasó no propónganse en sus zapatos por decirlo de una vez María no me pudo traicionar entonces ¿por qué está embarazada? porque un ángel es que no sabía nada del ángel y ella María Santísima ¿por qué no le dijiste algo a San José? porque ella pensó lo que dijimos antes esto es de Dios Dios tendrá que hablar San José pensó lo mismo Señor no entiendo nada pero María es una santa mujer me voy y así que me echen la culpa a mí de que abandoné a mi esposa con un hijo fijaros qué calidad de hombre qué calidad qué santidad extraordinaria de esta persona y qué fue lo que hizo ya prepara sus pocas cosas que tenía y piensa marcharse lo más probable lo más probable es que se lo haya se lo hubiera dicho a sus padres y a los padres de María que sabían de sobra toda la tragedia de los dos hijos de ellos aquellos días tuvo que se tuvieron que ser unos días horribles para las dos familias y María calladita bueno esto no podía tardar mucho y así así fue Dios tiene que hablar y Dios habló por un ángel se aparece a San José le dice San José dice José no te vayas para ninguna parte tienes razón ella es inocente ella es santa ella va a ser la ella la madre del Mesías recibe la por esposa pónganse en la cabeza el corazón y el alma de José en la noche esos sueños de Dios claro lo mismo que vemos en otras ocasiones son tan reales que no se puede negar que son verdaderos y por eso San José lo primero que hizo fue naturalmente de esperar que amaneciera y corriendo se fue a la casa de María que también estaba esperando este día pero mientras imagínense por la tortura que pasó se dieron un abrazo de enamorados que eran los padres llorarían ellos también no sabrían qué hacer porque claro ahora San José tiene no tiene no problema pero tiene tiene que tener en su mente algo tremendamente santo temor santidad o qué al darse cuenta que el niño va a ser que va a dar María es el hijo de Dios a mí me escogen para cuidar a Dios hecho hombre en aquel momento los dos cayeron de rodillas dieron gracias a Dios y esperar que Dios hablara y en aquel momento eso sí por humanos que eran más humanos que nadie porque el que es lleno de gracia y el justo son los más justos y los más santos de todos se dieron un abrazo interminable y se dieron un paseo nunca hubo una pareja de enamorados que gozaran tanto de ese paseo como ellos dos y ahora sí no nos dice nada la Biblia pero ahora tuvo lugar el casamiento claro al hacer eso el matrimonio pues todo queda arreglado lo único que eso no le importaba gran cosa era que habían tenido según la la seguramente de la gente no habían tenido relaciones antes del matrimonio ya comprometidos que se podía se podía se podían tener relaciones íntimas después del compromiso no dijeron nada del ángel no dijeron nada de lo que de aquello era porque más adelante todavía van a hablar cuando Jesús ya mayor habla hablaba por aquellos pueblos pero bueno este de donde sacó esta sabiduría que tiene pues si es el hijo de María y de José gente que conocemos como habla como 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 hablaba con esa sabiduría que tenía él si conocemos también a sus parientes y ahí la Biblia que es un texto que los los protestantes usan sin saber lo que están haciendo con mala cabeza ahí la Biblia dice conocemos a sus padres conocemos a sus hermanas conocemos a sus hermanos y dice dan los nombres de sus hermanos de los o sea conocemos a los hermanos conocemos a los a los hermanos que son hijos de José y María conocemos a sus hijos que son dice no se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago José Simón y Judas que no viven entre nosotros también sus hermanas claro aquí puede haber una confusión grande si no se leen las notas de las Biblias en el hebreo no hay palabra para primo los que son parientes son hermanos cuando vemos Abraham allá en el Génesis que lleva a su sobrino Lot y los rebaños los pastores de ambos se pelean y dice Abraham mira hijo tú escoge un camino para la derecha para la izquierda donde quieras y yo escojo el otro porque no está bien que siendo hermanos tengamos problemas había dicho que era hijo de su hermana bueno pues estos estos nombres que salen aquí Santiago José Simón y Judas el único que no sabemos a no ser que tuviera dos nombres es de José pero Santiago es un apóstol Simón es otro apóstol y Judas es otro apóstol San Judas que eran que eran primos carnales de Jesús de ahí que vino una tradición muy antigua que ahí nos la cuenta San Jerónimo allá por el siglo tercero que decían que San Judas se parecía mucho a Jesús claro acuérdense que nosotros sacamos rasgos de ambos del padre y de la madre y ya se dan cuenta cuando miramos a una criatura este se parece o esta mira según va creciendo tiene los ojos de la madre la nariz del padre o etc etc pero es que en el caso de Jesús no había padre humano porque los siguientes los rasgos todos eran los rasgos fisiológicos de él eran de la Virgen entonces este Judas San Judas al parecer se parecía mucho a Jesús y por eso verán toda tradición nada de esto en la Biblia pero es una tradición muy antigua que viene del siglo III por eso verán que a San Judas le ponen un medallón al cuello con la cara de Jesús es por esa tradición de que se parecían mucho bueno Santiago este otro sabemos que era primo hermano de Jesús y miren por donde viene San Pablo que conocía todas estas cosas viene a explicarnos lo siguiente cuando subí a Jerusalén después de la conversión no vi a nadie nada más que a Simón Pedro y a Santiago el hermano del Señor pero resulta que en la Biblia dice que el padre de Santiago era Alfeo o sea pariente del Señor y San Pedro San Pablo dice el hermano del Señor pero este Santiago había dos Santiago ¿no? Santiago su padre era Cebedeo Santiago y San Juan y este otro y este otro Santiago que su padre era Alfeo y San Pablo dice no había nadie nada más que a Santiago el hermano del Señor no es hermano del Señor porque en la Biblia nos dice que su padre se llamaba Alfeo pero se llamaba San José ¿ves? por eso es importante repito que las Biblias tengan notas explicatorias bueno la fiesta de San José el santo mayor de todos los santos tiene que ser porque lo escogió Dios para ser su padre ahora ustedes se imaginan ya voy a parar porque ya llevo tiempo hablando ¿eh? se imaginan San José haciendo con Jesús lo mismo que ustedes padres han hecho con sus hijos bañarlo limpiarlo dormirlo darle de comer contestar a las cosas que le pregunta el niño todo eso voy a dar otro paso y me perdona que me alargue todos los escritores de aquella época están de acuerdo de que la palabra carpintero no es la verdadera cuando vimos y las las pinturas y todo eso lo pintan así allá con su sierra y con su garropa y con su cosa no lo que era San José no era carpintero era artesano según la tradición griega del griego a latín lo tradujeron carpintero pero en griego es artesano que es la lengua en la que se escribió el evangelio artesano es alguien que hace de todo lo mismo levanta una tapia que arregla una ventana que puede ser que sepa algo de carpintería eso es un artesano eso fue San José ahora como en Nazaret un pueblo pequeño de unas 30 familias no había madera casi la madera era un lujo solamente los ricos la tenían entonces allí no pudo vivir de la carpintería ni tampoco de la artesanía y con toda seguridad tuvo que trabajar donde pudiera San José y cuando el niño tuviera ya unos años el niño iría con él a los 12 o 3 años y lo más probable lo sabemos por las parábolas de Jesús que trabajaron de braceros como como sabía Jesús todo lo lo concerniente a la siembra preparar las tierras arrancar la cizaña poner al trigo por un lado la cizaña por otro como sabía Jesús todo eso como sabía lo del fermento del pan porque vivió en esas en esa en esa atmósfera por eso lo sabía y estoy seguro que muchas veces le diría a la Santísima Virgen José no tenemos casi ya nada para comer bueno pues que haría lo que dice Jesús en la parábola vamos a la plaza del público a la plaza plaza pública a ver quien nos lleva a trabajar y ahí irían José y Jesús el muchacho joven fuerte esbelto a trabajar en el campo por eso Jesús es capaz más tarde de enseñar su evangelio a través de comparaciones del campo de la siembra de los que están parados en la plaza esperando que alguien les contrate de ahí se explica todo eso ese es San José por eso yo he sido y seré siempre devotísimo de San José que le va a negar Jesús y por eso decimos que San José es patrono de la buena muerte eso me decía mi madre que para descanse y yo lo creo San José no aparece en los evangelios ya cuando Jesús sale a la vida pública ya había ya se había ido al cielo ahora imaginémonos para terminar esta charla lo que ojalá Dios nos dé a nosotros aunque no lo merezcamos por lo menos por su divina bondad llega el momento en que San José se va se dan cuenta la Virgen se dan cuenta Jesús Jesús ya un hombre grande posiblemente de veintitantos años y se acuesta en aquella cama que describimos una vez como eran las camas aquellas de los pobres y a un lado estaba María y al otro lado estaba Jesús y San José estaba ya en el lecho de muerte se iba a ir a la casa del padre que más tarde diría Jesús la Virgen le limpiaría el sudor de su rostro con el paño que tenía en la mano le daría besos como toda esposa besa a su esposo cuando se va al cielo unas lágrimas como no le caerían de sus ojos bellos y Jesús igual si Jesús se conmovió ante la tumba de Lázaro que dijeron fíjate como le ama que llora no creen que lloro cuando San José aunque era Dios él sabía que estaba en el cielo claro pero no creen que lloro cuando San José se fue de este mundo claro que lloro así que la Virgen a un lado y Jesús al otro San José con una cara yo me imagino con una cara joven bueno para aquel tiempo la vida duraba poco con relación a nosotros a los 40 45 años ya los hombres se iban la mujer un poco más por eso habla el Evangelio y la Biblia de las viudas que había que atender a las viudas porque se quedaban sin amparo ninguno no había los mecanismos que tenemos ahora para ayudar a esas personas y la viuda era una por eso nos damos cuenta como Jesús andaba siempre ayudando a las viudas y como los apóstoles organizan a los diáconos de ahí viene que hablaremos un día de eso si Dios nos da tiempo para ayudar a las viudas entonces la Virgen se queda viuda pero claro tenía ya su hijo y desde entonces ya quedaron Jesús y María a José lo enterrarían según la costumbre de entonces y como era una familia pobre pues lo enterrarían como se enterraban los pobres pero volvamos al momento en que San José sabía que la vida se le iba qué cara tendría San José sabiendo que una mano la tenía en las manos de la Santísima Virgen y la otra mano nada menos que las manos de Jesús Dios por eso tenía mucha razón mi madre y también en la iglesia creo que creo que tiene el título de patrono de la Santa Muerte porque murió agarrado de las manos de Jesús y de María San José obrero la fiesta que celebramos ustedes hombres encomiéndense a él mujeres también claro pero obviamente ustedes hombres y cuanto más duro sea el trabajo que tienen encomiéndense a él también más duramente porque el trabajo de San José fue duro patrono de los maridos patrono de los de los esposos y hoy celebramos el 1 de mayo el día del trabajo patrono del trabajo yo todos los días le voy a decir la verdad yo como no tenga en mi cuarto en alguna parte un cuadro de la Sagrada Familia me lo busco pero yo sin cuadro de la Sagrada Familia sin una pintura o algo así no paso me da tranquilidad me da paz me da esperanzas y me imagino yo que a ustedes le dará igual imagínense que llega el momento para ustedes y para mí de irnos de este mundo al otro vamos todos estos días y seguiremos hablando no morimos nos vamos a la casa del Padre y que a un lado está San José y al otro está la Santísima Virgen si eso pasó y eso volverá a pasar sigue San José patrono de los obreros bendice a todos los obreros nuestros obreros y obreras que ahora la mujer trabaja afuera casi tanto como el hombre y los que trabajan en casa que el trabajo casi es más duro porque tiene que trabajar en casa y después fuera y fuera y después en casa cuida por nuestras familias cuida de nuestras familias San José y danos un amor haznos que nos enamoremos como tú te enamoraste de María y de Jesús ya en este mundo cuida nuestras familias para que un día el día que Dios se acabe este mundo nos sintamos de la mano de Jesús de la mano de José y de la mano de María bueno hasta el domingo si Dios quede en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo gracias por acompañarnos en charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena misionero oblato de María Inmaculada Valores Media vive tu fe vive tus valores Gracias.